Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Ernesto Acevedo Carvajal, voz oficial de Radio Escolon Online. A continuación presento algo de mi trabajo. No hay nada mejor que disfrutar la Navidad acompañado de los seres que amamos. Se aproxima a aquellos diciembre, un programa que a través del tiempo te invita a recordar la época más alegre del año. Corpacoros, 25 años de música coral. En Guadalajara de Buga, la cultura ocupa un lugar primordial. Esta bella ciudad del Valle del Cauca es epicentro de uno de los eventos corales más importantes del país. Hay voces que son parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Esta es Voces de Occidente. Cualquiera puede ser ruido, pero pocos logran hacer verdad y narrativo. Verdad y narrativo. Banana Producciones cada vez mejor. Santander de Quilichao. Era un 16 de enero con la brisa mañanera. Cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los cobros de un albindro lamentaba la tragedia. Sucedido en el barrando, casa de Ramón Herrera. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Ernesto Acevedo para el Revolcón de Radio Stone, con las más importantes noticias de Colombia y el mundo. En el mundo, autor del tiroteo del 4 de julio en Estados Unidos, es acusado de 7 asesinatos y en cada cadena perpétua. En la ciudad de Cali te espera variedades chequina, ropa para damas, caballeros y niños, pijamas, sandalias, lociones, relojes, sábanas, papelería, artículos para el acero. ¡Suscríbete al canal!